Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De ahí nos vamos directamente hacia la zona de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. Ahí un hombre de aproximadamente 22 años de edad fue sorprendido cuando había ingresado a una casa a robar y esta situación, bueno, enardeció a todos los vecinos los cuales estuvieron a punto de linchar a este hombre de nombre, José Sánchez García. Reiteramos, 22 años de edad. Fue muy difícil arrebatarse a los vecinos los cuales estaban bastante molestos puesto que manifiestan que ya están hartos de la inseguridad que se vive justamente en este lugar. Posteriormente, después de la tremenda golpiza que le dieron, lo trasladaron hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente para iniciar también las indagatorias correspondientes. Esto es parte de lo que ha acontecido en esta madrugada. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias. Gracias.